¿Cómo están amigos? Aquí Arturo. Hoy tenemos dos cosas pendientes. Primero haremos el unboxing del esperado Oppo Reno7 que ya llegó a nuestro país y luego nos vamos al evento de lanzamiento. Ya estamos listos entonces para hacer el unboxing del Oppo Reno7. Este modelo tiene 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, así que vamos a ver cómo es por adentro. Listo, está la caja lista ahí. Acá tenemos la parte frontal. Oppo ha incluido un case transparente y también un kit a SIMs por aquí. Y acá tenemos al teléfono. ¡Wow! Vean este hermoso color. Vamos a dejarlo encendiendo a un lado. Acá tenemos el cargador que viene con el teléfono y también, por supuesto, su cable USB. Listo, teléfono configurado y preparado para llevármelo al evento. Así que vamos para allá. Muy bonita la invitación que mandaron. No sé si llegan a ver el número que está en la parte de ahí abajo. Con esto vamos a poder participar por un Oppo Reno7. A ver si tengo suerte. ¡Suscríbete al canal! Este evento estuvo genial, como pueden ver. Siempre es bueno reencontrarse con varias amistades tecnológicas. Y me encantó conocer a varias personas que me comentaron lo mucho que les había servido algunos tutoriales que he publicado tanto en redes sociales como por aquí en YouTube. Lamentablemente no gané el sorteo. Pero uno de ustedes sí puede llevarse un Oppo Reno7 nuevecito. Voy a estar publicando las bases del concurso en mi Instagram antes de que se acabe este mes de agosto. Así que síganme por ahí. Y este domingo vamos a tener otro video más sobre el Oppo Reno7. Mostrando algunas de las características que más me gustaron. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. El día de hoy no se olviden de suscribirse al canal. Y ya nos vemos muy próximamente. Yo soy Arturo. ¡Chao! Y ya nos vemos.